Para los que saltaron de alguna institución, para los que trabajan o los que la dejaron inconclusa, la Universidad Autónoma de Coahuila ofrece preparatoria y bachillerato empresarial 100% en línea. La Coordinación General de Educación a Distancia informa que la fecha límite de registro es el 31 de agosto y tienen hasta el 15 de septiembre para pagar la inscripción anual de 5.152 pesos, además de una cuota interna semestral de 300 pesos y el uso de la plataforma al año de 500, o sea, 5.952 pesos en total. A través de la página UADC Virtual, los interesados pueden inscribirse en el link uadc.mx-admisiones, aunque sí tienen que entregar sus documentos físicamente en Campo Redondo. Acta de Nacimiento, CURP y Certificado de Secundaria son los documentos originales que solicita la coordinación a cargo de Félix Ibarra Linares. La UAC Virtual también ofrece las licenciaturas de Administración de Empresas, Administración de Recursos Humanos, Contaduría y Negocios Internacionales, así como cursos y diplomados. Con imágenes de staff para Telezócalo, Maru Valencia.